En el municipio de Cifuentes se realizó la Asamblea X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución con la mirada puesta en el futuro. Los 59 delegados que participaron en la cita debatieron sobre temas de interés para la organización como el trabajo con los jóvenes, la atención a las comunidades en situación de vulnerabilidad y el apoyo incondicional en las acciones del ejercicio de vigilancia revolucionaria que en las últimas semanas ha implicado un descenso en los delitos cometidos. Los jóvenes dirigentes de base en la organización también mostraron sus preocupaciones acerca de las opciones para la superación, la atención a los adultos mayores y la lucha ideológica que se lleva a cabo en las redes sociales para la que aún muchas personas necesitan prepararse a partir de argumentos sólidos y lenguajes más cercanos a este medio. Insistimos en esto y hay personas que nos dicen no, pero es que es muy difícil generar contenido y generar contenido lo más fácil que hay. Usted no tiene que meterse en una, digamos, disquisición política o filosófica. Esta asamblea, usted tiene una foto de esta audiencia que está aquí reunida y la sube y dice hoy tuvimos la asamblea décimo congreso en municipios y fuentes eso es un tuit, eso es una publicación. La vida cotidiana de nuestras comunidades ese es el tipo de publicaciones que más molesta a veces al enemigo porque quieren pintar una Cuba muy diferente realmente a la que existe. El miembro del Consejo de Estado instó a sostener el trabajo del territorio en los comités de defensa de la revolución y recibió además el reconocimiento del municipio un regalo mayor. Una carta que años atrás, mientras cumplía prisión en Estados Unidos, envió a un joven de Cifuentes que mostró su solidaridad con la causa de los cinco héroes. Como parte del proceso, fueron elegidos los ocho delegados a la Asamblea Provincial Décimo Congreso y se conformó el Ejecutivo Municipal, ratificando a Mayreles Jiménez como coordinadora de la organización en el territorio. Desde Villaclara, Griselis Moreno, Canal Cubano de Noticias. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.